También se llevó a cabo la misa de egresados de los alumnos del IPA 214 Manuel del Grano, de San Antonio de Litín, con la presencia del cura párroco Diego Sandrino. ...niños todavía y a estos adolescentes jóvenes. Lo primero, ¿saben qué? Me contaron... Escuchen, a ver, ¿quién lo encuentra? Me contaron que acá adentro hay un tesoro muy valioso, muy valioso. A ver, hay un tesoro muy, muy valioso. Hay un tesoro muy, ¿no lo buscan ustedes? A ver, ¿quién lo busca? A ver, ¿quién lo va a ver? Fíjense, los chicos más pequeñitos empezaron a buscar, los más grandes. Pero bueno, ¿saben cuál es el tesoro muy valioso? ¿Quieren saber cuál es? ¿Quieren saber cuál es el tesoro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? ¿Saben cuál es? ¿No? ¿Saben cuál es? ¿Cada uno de ustedes? ¿No? ¿No? Cada uno de ustedes es un tesoro muy, muy valioso. Cada uno de ustedes, ¿lo saben a eso? ¿O no? ¿Lo sabías? Pero muy valioso. ¿Ah? Cada uno de ustedes, niños y jóvenes, es un tesoro muy valioso. No lo olviden a eso. Entonces, ¿cuál es el tesoro muy valioso que está hoy aquí? ¿Qué valioso es el tesoro? Nosotros. Ustedes. No lo olviden. Y no son un tesoro. El Papa Francisco decía una vez, no somos valiosos por lo que nos ponemos, por la marca, por las zapatillas, por el celular. Por lo que somos, somos muy valiosos. Y nunca les crean a aquellos que les quieren vender humo y les hacen creer que ustedes valen por lo de afuera. Y esto para los más grandes, porque son los que más cuentas se dan, pero hay que empezar de pequeñitos. Entonces, cuiden siempre este valor. Y ustedes se dan cuenta cuáles son las cosas que los ayudan a cuidarse de los cuales no. Los adultos, cuidemos el valor de estos jóvenes, de estos niños, de estos adolescentes. Y la mejor forma de cuidarlos, ¿cuál es? ¿Llenándonos de cosas? ¿Dejándonos solos? No, estando presentes. Estando nosotros. Con nuestra cercanía, con nuestro calor, con nuestra escucha, con nuestra palabra, con nuestra comprensión. Esa es la mejor forma de cuidarnos. Y lo otro, un pregunta. A ver. Vamos a hacer una cosa, una prueba. No una prueba, una. Tómense de la mano con el que tienen al lado. Tómense de la mano práctica. Tómense de la mano sin miedo. Vamos. Tómense de la mano. Vamos. Tómense de la mano. No, no. Pero si tenés que tomar la mano a él y a ella. Vamos. Tómense de la mano. Tómense de la mano. Vamos. Vamos. Tómense todos los que han tomado de la mano. Muy bien. Tómense de la mano. No, no. No, no. Con el pico no más. Ahí está. Muy bien. Tómense de la mano y sientan un ratito el calor de esa mano. O a lo mejor es más fría. Pero siéntanla. ¿Y por qué esto de tomarse de la mano? Porque ustedes no llegaron acá solos ni solas. Llegaron con sus compañeros. Y en un mundo individualista, envidioso, que nos hace todo. Quédense con la mano tomada. Vamos. Sin miedo. Vamos. En un mundo individualista, envidioso, que te dice, salvate vos. Hacé la tuya. Mira, qué lindo es descubrir que podemos vivir distintos teniéndonos la mano, ayudándonos, comprendiéndonos, valorándonos, alentándonos. Piensen, niños y jóvenes, que la vida siempre es con los venos. Y que no se trata de ganar y de salir primero, sino llegar junto a otros. Si ustedes pueden vivir eso, van a ser de verdad felices. Entonces, que este tomarse de la mano les recuerde siempre que no estamos solos. Y que la vida la hacemos junto a los demás. Pueden soltarse. Disfrutá la televisión. Disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo. Antes de finalizar el programa, queremos desearle muchísima suerte a la cuarta del Club Eduardo Aluro, que va a jugar su primera final de este torneo en el Club Talleres de Belville. El día domingo, a partir de las 18 horas, va a enfrentar a Unión de Morrison. Este es el segundo año consecutivo que llega a la final. Este va a ser el año de la cuarta del Club Luro y 30 de junio. Felicitaciones. Y así llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan ustedes muy buen fin de semana. Gracias.